A sus 46 años de operaciones, el mercado de la purísima se ha convertido en un punto económico de mayor importancia en la región. Al tener comerciantes de diferentes partes del estado, hasta ahora es el principal centro de abastos de toda la región. La falta de mantenimiento durante varias administraciones, incluyendo a la actual, tiene en deplorables condiciones el sitio. Falta de agua potable, falta de un sistema de drenaje industrial, alumbrado público, limpieza, baños suficientes, alineación de comerciantes, erradicar plagas como ratas y pichones, habilitar el módulo de seguridad y tener presencia de la policía. Se ha estado pidiendo, solicitando apoyo de los policías para que vengan. Ya no es tanto alcalderistas, ya también son robos de vehículos, robos de mercancía. La crisis está demasiado baja y que yo creo que eso hace que la gente ya se dedique a hacer ratos, a robar. El mercado de la Purísima alberga 3.500 comerciantes que por solo un día cada uno paga 12.50 pesos en base a la ley de ingresos municipal. Es decir, logran acumular 43.750 pesos por día. Si se consideran los días más fuertes que son miércoles, viernes y sábado, sería a la semana alrededor de 131.250 pesos que recibe el ayuntamiento. También el cobro por el servicio de sanitarios es de 6 pesos. Tan solo un día sábado, se estima que los ingresos son de aproximadamente de 6.000 a 7.000 pesos. Además del cobro por descarga de mercancía en un día que va de los 50 a los 150 pesos. 10 pesos por día de utilizar la bodega para poder proteger su mercancía. Los ingresos pueden variar cada día, pero esto es un aproximado de lo que se genera en este mercado. La realidad ya las tenemos bien cansadas de que siempre están les exigiendo algo que nosotros también lo necesitamos. Más que nada, como comerciantes, porque siempre han sufrido. Más que los que dejan aquí su mercancía, vienen al otro día y ya no están. Desde hace 20 años, los comerciantes han probado proyectos de mantener policías comerciales en una estructura alta, vigilando. Se utilizaron los botones de seguridad, se propuso cámaras de vigilancia, así como recorridos de la Policía Municipal, Estatal o la Guardia Nacional, pero solo ha sido en contadas ocasiones. Hoy, los comerciantes pagan por grupo 1.700 pesos a vigilantes de seguridad privada. Solo tres policías municipales recorren el mercado con 3.500 comerciantes. Se han detectado cuatro bandas delictivas que operan en este lugar. Se registran hasta 15 robos al día. La mayoría de los robos se registran entre las 8 y las 10 de la mañana y entre 4 y 6 de la tarde. El módulo de seguridad está abandonado. Ahí ves que hay personas adentro, no sé, pero son personas. Para Meganoticias, Iván.